Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Bienvenidos a la capital forar de Navarra, Pamplona. Pamplona es un municipio, ciudad y capital de la comunidad autónoma de Navarra. Se encuentra en la comarca Cuenca de Pamplona. Tiene una superficie de 25,14 kilómetros cuadrados y una altitud de 450 metros sobre el nivel del mar. Ubicada en el norte de la península ibérica, Pamplona es una ciudad históricamente considerada como la puerta de entrada a los Pirineos y el Cantabrio. Conocida por su rica gastronomía, extensa oferta cultural, siendo su máximo exponente los San Fermín. La Plaza de Toros de Pamplona fue inaugurada el 7 de julio de 1922. A lo largo de la historia ha sufrido diferentes reformas y ampliaciones. Es la segunda plaza de Toros más grande de España y cuarta de luna, de categoría I, conocida mundialmente por los encierros de la Feria de San Fermín. Celebrado anualmente entre el 7 y el 14 de julio, la plaza también es usada para conciertos, espectáculos, eventos, etc. Ven a descubrir Pamplona. Las fiestas de San Fermín, más conocidas como San Fermín, se celebran en honor a un santo católico, San Fermín. Ya desde el siglo XII hay constancia de la existencia de festejos religiosos a San Fermín también, quien fuera el primer obispo de Pamplona. Las primeras ferias y corridas de Toros a modo de juego se remontan al siglo XIV, festejada anualmente en la ciudad de Pamplona. Las fiestas comienzan con el lanzamiento del Chubinazo, desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, a las 12 horas del mediodía del 6 de julio, y culminan a las 0 horas del 15 de julio con el pobre de mí, canción de despedida. De estas fiestas, las actividades más famosas son el encierro, carrera donde participan personas de más de 18 años, corriendo a lo largo de un recorrido, de más de 800 metros, delante de los 6 toros. Hay un recorrido marcado, por varias calles del casco viejo de Pamplona, desde la cuesta de Santo Domingo hasta la plaza de Toros. Ojo, el encierro tiene riesgo. Los toros pueden cornear o pisotear a las personas participantes. Cada día se dan varios heridos, porastas, golpes, traumatismos y en algunas ocasiones producen muertes. Hay encierros todos los días, entre el 7 y el 14 de julio. Mucha gente no corre el encierro, lo ve desde un balcón o en la plaza de Toros. El Ayuntamiento de Pamplona. El edificio original, del siglo XV, estuvo en pie hasta el año 1752, fecha en la que se construyó un nuevo inmueble. De esto hoy solo se conserva su fachada barroca. El que hoy podemos ver fue erigido en 1952. Aquí se encuentra la institución encargada de gobernar la ciudad de Pamplona. Desde el balcón del inmueble, cada 6 de julio a las 12 horas, tiene lugar el Chupinaco, que da inicio a la fiesta de San Juan. El Palacio de Gobierno de Navarro, más conocido como la Diputación, es sede del Gobierno Foral de Navarro. También acoge el Salón de Pleno y la Presidencia del Gobierno. Pamplona. Salón de Pleno y la Presidencia del Gobierno. La calle Estafeta. El nombre de la calle le viene porque en el siglo XVIII estuvo aquí la primera Estafeta de Correa, de Pamplona. Es considerada como una de las calles más conocidas del mundo. ¿Por qué será? Esto es debido a que por ella pasa el Encierro de los San Fermín. Corren los toros desde 1867. Está llena de bar y tiendas de recuerdos. El Parque de la Taconera, dada del siglo XVI, es el más antiguo de la ciudad, de estilo francés. Fue a partir de 1830 cuando pasó a ser una de las zonas más románticas y exóticas de Pamplona. Cuenta con una amplia vegetación. En el foso de los antiguos baluartes defensivos se pueden ver en semilbertad ciervo, pavos reales, patios y gallinas. También podrás mirar el portal de San Nicolás, de estilo barroco y el de la Taconera, ambos del siglo XVI. La ciudadera de Pamplona, fortificación amurallada, levantada por orden de Felipe II, según el proyecto del ingeniero militar Giovanni Giacomo Pelari Fratini, para la defensa de la ciudad. Considerada el mejor ejemplo de arquitectura militar, de renacimiento español y uno de los más relevantes conjuntos defensivos de Europa. Tiene forma de pentágono regular, con cinco baluartes en los ángulos. La construcción del primer ensanche de la ciudad obligó al derribo de dos de su baluartes. En el año 1964 se cede al ayuntamiento, para uso como espacio público y cultural. El Palacio del Conde Estable El edificio se edificó en 1530 por el IV Conde del Érico, el cual quedó vinculado por herencia a la Casa Ducal de Albo, quien más tarde lo donó a diferentes instituciones de la ciudad de Pamplona. El palacio ha sido residencia arzobispa, sede del ayuntamiento, sede de los Amigos de Arte, asociación musical y hoy en día es un centro público. La Catedral de Santa María la Real Edificado durante los siglos XIV y XV, en el solar donde antes había un templo romano. La talla de Santa María la Real, data del siglo XII, es románica, de madera, recubierta de plata. Es la imagen mariana más antigua, de la que se conserva en Navarro. El niño y el trono son añadidos, de los siglos XVII y XVIII. El mausoleo con el sepulcro, de Carlos III el noble y su esposa Leonor, es obra de Heining de Lomi, del siglo XV. Es considerado como uno de los más bonitos de Europa. La Campana María, localizada en la torre izquierda del templo, data de 1584. La Plaza del Castillo, su nombre hace referencia al antiguo castillo de la Navarrería, el cual ocupó este emplazamiento entre los siglos XIV y XVI. Se vio derribado en el siglo XVI. Está presidida por un kiosk, rodeada de cafés con terrazas, siendo una parada obligatoria el Café Iruy. El Museo de Navarro. Las colecciones que se ven en él, tienen su origen en los fondos recogidos por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarro, formada en 1844, para así poder guardar el patrimonio Navarro. En el año 1910, abrió al público, en lo que hoy es la sede de la Cámara de Cosme. Años más tarde, continuaría en la institución Príncipe de Vianos, creada por la Diputación Foral de Navarro, en 1940. A partir de 1956, el museo se alberga en el antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia. Del inmueble solo se conserva la portada renacentista, así como una capilla anesa, de estilo gótico renacentista, templo de una nave única, dividida en tres tramos, cubiertos con una bóveda estrellada y rematada en cabecera recta. En 1990, experimentó una remodelación integral, siendo reinaugurado por la Reina Sofía. En 2011, se reabrió la sala de prehistoria, tras trabajos de renovación, actualización de contenido, etc. El museo tiene el objetivo de mostrar el patrimonio y la historia de la cultura de la comunidad foral, a todo aquel que quiera conocerla. El Palacio Real y Archivo General de Navarro, mandado a levantar por el rey Sancho VI, el sabio, en el siglo XII, un inmueble a modo de residencia, para los reyes de Navarro. En 1512, tras la invasión, los conquistadores lo convierten en residencia del virrey, y hasta que con la ley pancionada de 1841, pasa a ser sede del gobierno militar, hasta 1970. En el año 1979, el ejército cede el edificio al Ayuntamiento de Pamplona y al gobierno de Navarro. Actualmente tiene la función de Archivo Real y General. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.